Muy buenas noches a todos chicos, estamos un día más en Pokémon Z Y... Dios, hoy estoy... Estoy que me muero Lo primero que deciros es que va a durar 5 minutos menos el episodio Porque acabo de llegar de ver el Madrid de Atleti Vengo eufórico perdido, soy del Madrid Hay que decirlo todo Y... Y tengo que estudiar un poco más para el examen de mañana Tengo unos apuntes aquí al lado O sea que hoy va a durar un poco menos Encima mañana no puedo grabar porque su cumpleaños de mi padre Estoy que me subo por las paredes Así que... Nada, lo dicho He cambiado los gráficos de los combates en... Bueno, aquí lo estáis viendo Por... Por lo de X e Y En... Aquí en Pokémon Z Así que aquí lo estáis viendo He luchado con uno para comprobar que los gráficos estaban bien Así que vamos a luchar con los demás Vamos para allá Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, wey, vámonos, wey Vámonos, wey Venga, good while, vale Vamos, okipe Los Pokémon Hembras no tienen... No tienen... Animación porque es un bug del juego O sea que... Es un poco machista el juego Que no, hombre, que es Es broma, pero es... Es así, es... Tiene un bug Y no puedo hacer nada Es lo que hay Vale, persecución... No Vamos, 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 vamos 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 No, tío Acabo en la puta Vale, 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 vale Vamos con este... Uf, estoy que me subo por la nube, ese me ha dado un chungazo aquí Estaréis escuchando el móvil Pero es que... Es que ya os repito que es que no... Es que no doy a... Agosto Vale, vamos a ataque rápido Muchísimas gracias a todos los que me estáis deseando suerte para el examen O sea, es importantísimo este examen Me estoy jugando bastante Y por eso está durando menos los episodios O sea... ¿Qué es esto de delete? Uh, ciclón Vamos a borrar... Placaje, venga Así que nada, vamos allá No tenía... La verdad... No tenía pensado subir vídeo mañana Pero... Nada, tengo 15 minutillos 15 minutillos justos Tengo que estar editando mientras estudio Y... Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer O sea, que... Perfecto Vale, vamos Vámonos No, tío, no Joder Hijo de puta Quiero pasarme esto ahí Vale, fight Espero que os guste esto de las animaciones Yo creo que está mucho más guapo, la verdad Hay que decirlo Si atrapo a alguien o algo Tampoco voy a poder actualizar el layout, ¿vale? O sea... Ya os digo que voy... Voy hasta arriba O sea... Parece que voy drogado Porque es que... Voy a tope No, no te pilles No te pilles, mi alma No te pilles No te pilles, no me hagas esto Vale Perfecto Vale, vamos a luchar contra el otro El Timarga está entrenando y mirando el Pokémon raro Pues vale Pues muy bien Venga, vamos, 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 vamos Vamos, chicos Un Kirlia, vale Perfecto Tipo psíquico Con... Con este le reviento Con Zorker le reviento Finta Y este de Kirlia Vale, perfecto De un golpe Vamos Joder, vamos Me encantan las animaciones nuevas O sea, hay que decirlo todo Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Vamos por aquí Vale, luchamos contra este Y ya el siguiente Es el... El hombre este De Dios A lo mejor dura Un pelín menos De 15, vale A lo mejor dura 14 O yo que sé Pero es lo que... Es lo que hay, chicos Ya repito que es que Estoy a tope No... Es que no doy abasto O sea, son las 12 de la noche Vale Llevo 4 minutos ahora Con el vídeo He llegado hace nada He llegado hace 5 minutos De ver el partido Y... Por cierto, a la Madrid Me cago en todo Lo tenía que decir Y... Y eso Estoy... Estoy que me subo Por las paredes Tengo que estudiar Me voy a tirar hasta las 2 O las 3 estudiando Ah, mira Este es... Este es chica Y sí... Sí tiene animación Ah, pues mira Guay Vale, mordisco Estoy confundido Cuidado Vamos, Manu Vamos, Manu Vamos, vamos Sí, señor Anza llamas Vamos, joder Astonis No sé qué es eso Cuidado, Manu Dale, dale, dale Dale, dale, dale Perfecto Vamos, crítico Uf, casi Vale Se queda un poco más pillado Cuando es chica Pero bueno No pasa nada Vamos, Manu Vamos, Manu Dale, 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 dale Perfecto Vamos, Manu Joder, vamos Vamos, estoy Un pelín afónico Por el grito que he pegado Me cago en la leche En el partido Vamos, vamos Vamos a ver qué quieren estos tontos Madre, madre, madre Madre, ¿qué haces tú? Estás loco Estás loco Estás loco Estás loco Eres idiota Esto es el Team Asgard Sí, hay que ganar Move off the way Venga, por favor I'm so lucky, lucky I'm so lucky, lucky Este es el día del gimnasio Yo creo Vale, vamos Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Shut up Madre mía, tú ¿Cómo le está poniendo? La hostia tiene El notas este Del pelo verde, ¿no? Oh, lo siento Eh, chico ¿Me puedes? No sé qué Para el estrés Can help me out In the gym All right Vale, o sea Que me tengo que ir Vale Vamos al gimnasio En el gym, vale Qué guapas Está la siguiente Podría haber puesto También al entrenador De Pokémon blanco Y negro Pero no No lo veo, vale Al fin y al cabo Esto es Pokémon Z No Pokémon negro y blanco Lo gráfico vale Pero el personaje No O sea, quiero jugar Con el personaje Este sé que es rojo Pero bueno Aunque le han cambiado La gorra Y la mochila Y tal Pero bueno Mejor eso Que jugar solo Con el personaje De 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 Pokémon negro y blanco Bueno, no me salía Vale Vamos, vamos Coño, vamos Joder Qué pesados Vale, yo creía que tenía Que padear con el Con el tío ese Del pelo verde o algo Vamos, ya veo que no Joder, qué pesados son Que no me afecta eso Clipollas Vamos, finta Vamos Confusión, vale Me afecta Finta Vale Perfecto 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 Vale Vengo En Un segundín Esperad un momento Vale, ya estoy Vamos a darle Chicha a esto Porque hay una Tal Vale Perfecto Yo siento Que no os estéis Enterando De la historia Del juego Pero Es lo que hay Y es que no sé No sé inglés O sea, no puedo hacer nada Vale Vamos a ver Quiero Centro Pokémon Quítate tú Del punto medio Payaso Vale, este es Cojones, tío Déjame en paz Coño Quiero curar Quiero curar Quiero curar Vale, aquí Perfecto Vamos a curar Y nos metemos Al gimnasio de cabeza Vamos a poner Hasta la tercera medalla Creo que este juego Tiene dos Dos regiones No sé si voy a hacer Las dos regiones La verdad Porque alternando Con otro juego De Pokémon Es que se haría Muy larga Esta serie La verdad Me duraría Por lo menos Dos, tres meses Mínimo Y no Tampoco quiero eso O sea, no quiero estar Dos, tres meses Con una serie Pero bueno, ¿qué es esto? También También hay mierda Esta por aquí ¿Qué? Cojo a mis tío Ah, claro Tengo que tener fuerza Pues tengo que aprenderle Fuerza A La puta Vale, a ver Aquí tengo que sacar A Brennan, eh A Brennan a muerte Vale, Lunatón Pokipe Bueno, aquí me va a servir No Este es Pokipe No es Zorkrai Vale Quiero decir Aquí me va a servir Vale Vamos a Brennan Joder Y me duerme Tío Cabe la puta Vale A ver Eh Mega drenado Venga Is fast No Creía que se había despertado Tío Cuidado porque es que Esto también me hace mucho A mí así Tío Soy de tipo lucha Cuidado con eso Venga A Brennan Joder Sin embargo Vale No puedo usar Objetos Venga Vamos 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 Brennan Joder Tío Vamos Joder Vamos Venga Brennan Fago Feteado Vale Se sube No sé que se sube La velocidad Creo Ya era más veredoso O sea que Vale Mega drenado Y le de brito Una polla Como una olla Abuela puta Venga Brennan Venga Que yo sé que tú puedes Vale Sico Mega drenado Vale Vamos 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 Venga tío No me jodas No te puedo ganar Este No me Madre Vale Pues venga Zorkrai Que este es tuyo Eres tipo Tipos En esto Vamos Venga Feteado Vale Perfecto Vamos Con finta Gimnosis Tío Vamos Vamos Joder Vamos Zorkrai Embargo Vale Vamos Joder Venga Ya despiértate Tío No me jodas Vamos Finta Perfecto Si señor Lunaton Fuera Me cago en la puta Vale Perfecto Pockipe Ganatal Zorkrai Ganatal Vale Graveler Aquí si me vendría bien Este Tío Voy en la puta Cien veces Vamos con mano Tío Lanza llamas Sé que me puede matar De un golpe Tipo tierra Pero es lo que hay Vale Un Graveler Vale Flame burst Buah No hace nada Tío No le quema Voy en la puta Desenrollar No Encima un crítico Encima un crítico Tío Me va a ganar Vale Quemado Quemado Por lo menos Está quemado Vamos a ver A Nexon No va a hacer nada O sea Que le voy a sacrificar Al pobrecillo Vale Está quemado Perfecto Mira Tengo esto Que es tipo tierra Vale Lo falla Lo falla Lo falla Lo falla Lo falla Lo falla Vamos Buf No hace nada No hace nada Vale Está quemado Me zarandea La arena Vale Eh pero Porque no se ha quemado Vale Falla Graveler También Vamos Perfecto No le bajo Nada Tío En serio Shaston Trall Vale Está quemado Le baja Ahora si me ha dado Ahora si estoy jodido No Vale Perfecto Aguanta uno más Mudo slab Perfecto Y vale Está la bandera La arena No creo que aguante Llamas a Nexon Magnitud Esta es la mierda Vamos a meter a A A Dreser Que tiene ataque rápido Y creo que Junto con el quemado Le va a hacer bastante Vale Dreser Fue en zandeado Está quemado Vale Perfecto Y ataque rápido Ahora Debería matarle Ataque rápido Vale Grabele fuera De combate Perfecto Vale 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 Dreser 1168 Perfecto Dreser Nivel 23 Vamos Solrock 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 Le ha dado sin querer Vale Ha salido las teclas especiales Le ha dado sin querer a otro botón Vale Vamos Rock for ease Vale No me hace nada Mouth for cry Pinta Bueno Le quita Le quita Le quita Le quita No me voy a quejar Mientras no me mate Sin embargo Vale No puedo usar Objetos Vale Pinta Vale Y ahora Si persecuciones más rápido Debería ganarle O sea que Perfecto Solrock Se va a hacer Se va a hacer a este Venga Pursuit Uff Bueno vale No me ha hecho nada Vale No falla Pursuit Y vamos Si señor Solrock Si señor Te los has meado Si señor 1154 Con un poquito de suerte También este combate Hay que decirlo Pero bueno A nivel 30 Evoluciona Solrock A Solrock O sea que Perfecto El día que evolucione Corrida Aquí en el canal Madre mía Tío que no Que no Que no quiero subir Joder No quiero subir Quiero ir por aquí Vale y vamos a curar Y lo vamos a dejar por aquí Chicos Siento que dure 15 minutos Solo este episodio Pero es que De verdad Tengo que estudiar O sea Si no fuese urgente Sabéis que yo Cumplo religiosamente El tiempo de los capítulos Cumplo dos religiosamente Pero hoy Tiene que quedarse aquí Muchísimas gracias a todos Por estar un día más En mi canal No hay favoritos Comentáis Y hasta la próxima Adiós Chau Chau Chau